Los Ompalumpas, antiguos niños ganadores atrapados en la fábrica de chocolate. Esta es la teoría. En el fascinante universo de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, los Ompalumpas son misteriosas y diminutas criaturas que trabajan incansablemente para mantener la fábrica de Wonka en funcionamiento. Esta teoría plantea una nueva perspectiva intrigante de los Ompalumpas. Son en realidad niños ganadores anteriores del famoso concurso de Wonka que no pudieron resistir las tentaciones y pruebas de la fábrica y quedaron atrapados allí para siempre. Los niños desaparecidos. A lo largo de la historia de Willy Wonka se menciona que se han realizado varios concursos para encontrar a un digno heredero de la fábrica. Sin embargo, después del concurso actual, los ganadores simplemente desaparecen de la narrativa. Esta teoría sugiere que en lugar de ser enviados a casa con su premio, los niños ganadores quedaron atrapados en la fábrica y se convirtieron en los Ompalumpas que ahora trabajan allí. La prueba final. La fábrica de Wonka es conocida por sus pruebas desafiantes y tentaciones irresistibles. Cada uno de los niños ganadores representa un defecto humano diferente y es eliminado uno por uno debido a su falta de autocontrol o compasión. Según esta teoría, si un niño ganador lograba superar todas las pruebas y demostrar que era digno, entonces sería elegido para administrar la fábrica, mientras que los que fallaban eran transformados en Ompalumpas. La transformación en Ompalumpas. Los niños que no lograban resistir las tentaciones de la fábrica y fueron eliminados en las distintas pruebas, no fueron simplemente enviados a casa. En cambio, Willy Wonka los transformó en Ompalumpas como una especie de castigo o para mantenerlos en secreto. Esta metamorfosis misteriosa les daría una nueva oportunidad de redimirse y servir a la fábrica para siempre. Si los Ompalumpas son realmente antiguos niños ganadores, su aspecto y personalidad única podrían ser reflejados de las experiencias y lecciones que aprendieron durante su tiempo en la fábrica. Cada Ompalumpa podría representar una lección que no supieron aplicar en su momento como niños, pero que ahora transmiten a través de sus peculiaridades, canciones y comportamientos. El ciclo continúa. Con cada nuevo concurso para encontrar al heredero de la fábrica, el ciclo se repite. Los niños ganadores enfrentan las pruebas y tentaciones de la fábrica, y aquellos que no puedan resistirse terminan uniéndose a los Ompalumpas. Esta teoría sugiere que la fábrica ha sido poblada durante generaciones por niños ganadores convirtiéndose en Ompalumpas, transformando una comunidad única y especializada. En conclusión, la teoría de que los Ompalumpas son niños ganadores atrapados en la fábrica de chocolate de Willy Wonka aporta una perspectiva oscura y misteriosa a la historia. La idea de que los niños ganadores que no superaron las pruebas se convirtieron en los pequeños trabajadores de la fábrica agrega una capa emocional y moral a la narrativa, y sugiere que la fábrica no solo en lugar de dulces y maravillas, sino también un destino permanente para aquellos que no puedan resistir a las tentaciones de la vida. Es importante recordar que esta teoría es puramente especulativa, y no está confirmada por el autor o la historia original. Como todas las teorías, su interpretación final depende de la imaginación y la perspectiva individual de cada lector o espectador.